Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España del canal Aprendo en Casa Región de Murcia. En esta ocasión repasaremos el vocabulario relacionado con la vegetación natural en España, una serie de conceptos que pueden formar parte de una de las preguntas del examen EBAU de Geografía en la región de Murcia. En el índice podéis observar los conceptos de ese vocabulario. Caducifolio, esclerófilo, garriga y maquía, laurisilva, peremnifolio, vegetación endémica y serófilo son los conceptos que forman parte de ese vocabulario. El primero es el término caducifolio. Este designa a aquellos árboles que pierden sus hojas con la llegada de la estación más dura. Es por tanto una respuesta que vemos en los bosques templados que por este motivo reciben el nombre de bosques caducifolios. La pérdida simultánea de hojas genera bellos paisajes o tuñales en estos bosques formados por árboles como hayas, olmos, robles, abedules o arces, por citar solo algunos ejemplos. El segundo concepto alude a la adaptación de las especies vegetales a la falta de agua durante un periodo de sequía. Se trata del término esclerófilo que reúne una serie de adaptaciones encaminadas a evitar la pérdida de agua. Hojas pequeñas, coriáceas, es decir, duras, cerosas o cortezas rugosas son algunas de esas adaptaciones. Las plantas propias del clima mediterráneo entran en la categoría de esclerófilas al tener que adaptarse a la sequía estival característica de este tipo de clima. En un mismo bloque se incluyen los conceptos garriga y maquía o maquis. Ambos son dos tipos de matorral que se generan como resultado de la degradación del bosque mediterráneo. El primero de ellos, la garriga, es un tipo de matorral bajo y poco denso que se da sobre suelos calizos. Forman parte de él especies aromáticas como tomillos, romero, lavanda, espliego, entre otras. Por el contrario, la maquía tolera suelos y vicios y presenta especies de mayor porte que pueden alcanzar varios metros de altura. Es un matorral muy denso con especies como el lentisco, las diversas variedades de jaras, el brezo, entre otras. Una de las formaciones más características de la peculiar vegetación canaria es la laurisilva. Se trata de un tipo de bosque exclusivo del archipiélago que se desarrolla en las islas de mayor relieve, concreto en La Palma, en Tenerife y en La Gomera. Por tanto, se trata de un bosque húmedo, frecuentemente humbroso, gracias a la humedad que aportan los vientos alisios y el fenómeno del mar de nubes. Como formación vegetal, pertenece a la región biogeográfica macaronésica y su aspecto es el de una formación siempre verde desarrollada entre los 800 y los 1000 metros de altitud. Está formada por una amplia variedad de árboles pertenecientes a la familia de los laureles, de ahí el nombre de esta formación vegetal. El término opuesto a caducifolio es perenifolio y a través de él nos referimos a aquellas especies vegetales que no pierden su hoja con la llegada de la estación desfavorable. Se trata por tanto de especies que mantienen un aspecto siempre verde y es una característica de árboles como la encina, los pinos o el olivo, que aprovechan las buenas condiciones del clima mediterráneo de modo que no necesitan desprenderse de sus hojas para resistir a la dureza de la estación invernal. Esa misma bonanza, que también caracteriza al clima canario, permite que muchos de los árboles de su flora sean también perenifolios. Vegetación endémica es cualquier especie vegetal exclusiva de un lugar determinado, que no se da, que no se encuentra en otros lugares. Unas especiales condiciones climáticas, un suelo con unas características concretas o una altitud idónea son algunos de los factores que explican la exclusividad que manifiestan algunas especies vegetales clasificadas como endemismos. España es el país de Europa con mayor número de especies endémicas, algunas tan exclusivas como la que ilustra este concepto, que sólo se encuentra en una zona muy reducida del campo de Cartagena. El último de los conceptos es el término serófil. Se definen como serófilas aquellas especies adaptadas a la falta o escasez de agua. Las estrategias desarrolladas por las plantas se dirigen, por un lado, a almacenar agua en tallos o troncos carnosos. Por otro, a reducir las hojas a la mínima expresión para evitar la pérdida de humedad. Es, por tanto, una respuesta adaptativa propia, por ejemplo, de los cactus que han transformado sus hojas en espinas. Hasta aquí la explicación de los conceptos EVAU en la región de Murcia, dedicados al tema de la vegetación en España. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!